Música Que pasa chavales estamos con un nuevo video chicos Y hoy estamos con un nuevo servidor de minecraft no premium Hoy estamos con un servidor de gamemath sin pola Un servidor ya famoso por su gran contenido de minijuegos Y por su duración porque ya lleva mucho tiempo abierto Bueno chicos estamos en este servidor Que es no premium como he dicho Entonces os tendréis que registrar Al entrar al servidor Si no sabéis como abajo en la descripción del video Tendréis como hacerlo Así que dicho esto vamos a comenzar con la review Por aquí tenemos lobby Survival Factions Mapas Juegos del hambre Fuentes Towers OITC Ultra hardcore Y otra cosita que algún que otro suscriptor me había pedido Tourward Vale Este es un minijuego Exclusivo que tendría un servidor Que no va a decir el nombre Que también lo tiene este servidor Así que bueno Pues por aquí lo tenéis Os lo dejo por aquí Que ya me lo habéis pedido Espero que os haya gustado el servidor Si le dais like, comentad y compartid Si os agradezco Entonces nos vemos en el próximo video Chao Sigo siendo vale No Subtitulado Subtitulado Subtitulado